Muy buenos días, tiltileros y tiltileras. Esperamos que estéis teniendo una semana maravillosa y que el puente haya sido aún mejor. Esta semana hemos tenido campañas escolares del espectáculo Rivad en nuestro teatro, además de continuar con la actividad habitual en nuestra escuela de arte. Este fin de semana tenemos el placer de visitar con la potingue el 20 aniversario la maravillosa ciudad de Santander. Estaremos en la sala Estena Miriñaque el sábado a las 18 horas y el domingo a las 12 horas. ¡Os esperamos! Aunque ya lo hemos recordado a través de nuestras redes sociales, os queremos transmitir que para este año 2016 hemos sacado un calendario benéfico en colaboración con la asociación Rivas Sahel, que colabora con el pueblo saharaui. En este calendario podréis ver fotos de cuentos tradicionales donde los protagonistas son los niños y niñas de nuestra escuela. Estamos muy muy contentos con el resultado. ¡Ya está a la venta! Os deseamos muy buen fin de semana. ¡Un abrazo muy fuerte, tiltileros!